¡Hola, Maki! ¡Hola, Keren! ¡Hola, Lisbeth! ¡Cocina y crea! ¡Saludos, chicas! ¡Hola, Justin Rodríguez! ¡Saludos! ¿Quién más está por acá? Y Justin Rodríguez que dice, Justin, Justin, soy la misma tita. ¡Ah, manches! ¿Qué dice Justin? ¡Justin! ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Acá estamos encerrados adentro. No podemos salir. Directamente no se puede salir. Yo hoy salí solamente a... o sea, bajé a sacar a Fidel a la puerta. Se echó un meín ahí en el árbol y volvimos a subir. No se puede circular por la calle. Hay mucha gente que está circulando en alguna verdulería o en algún supermercado haciendo cola porque entra la gente como por tandas. Entonces es medio caótica la calle en ese tipo de locales, pero si te alejas de esos lugares no hay nadie, no hay un alma. Casi ni pasan autos tampoco. Hola, amigos de la comunidad. Saludos. Acá llegamos. Maki, me parece que ustedes me escuchan después porque yo llegué hace como tres minutos ya más o menos. No, una hora... una hora veinticinco. Un minuto veinticinco hace que estoy. Claro, sale un poco como endiferido, Maki, porque estamos muy lejos. Ah, Tita Sánchez es Justin Rodríguez. Ah, ok. Tita, ahí sí te ubicó. No se escuchaba nada, dice Maki. No, les estaba contando lo que estamos acá encerrados. Acá en Argentina por el tema del coronavirus. Estamos encerrados. Está la cuarentena obligatoria. Les contaba que hoy lo único que hice fue sacar a Fidel acá a la vereda, a la calle, digamos, de acá de casa. Se echó un meín ahí en el árbol y quedó ahí. O sea, volvimos a subir. Ah, y me fui a comprar, pero con el auto, me fui a comprar un paquete de puchos que no tenía. Y nada más, me vine para acá, para mi casa. Porque no se puede circular. La cuarentena es obligatoria. Hay 158 casos, creo, de coronavirus y tres muertos. Pero, por lo que estuve mirando de otros países, por ejemplo de México, como que actuaron bastante rápido acá. Entonces, decretaron la cuarentena obligatoria hasta el 31 de ayer a las 0 horas. Mejor dicho, de hoy a las 0 horas. Hasta el 31 de marzo. Así que, bueno, estamos trabajando. Mirán, yo la semana pasada estuve de vacaciones. Esta semana también estuve de vacaciones. La que viene, lunes y martes es feriado. Y después, miércoles, jueves, viernes, mi hermano nos había dicho a todos de trabajar desde casa. Yo, por suerte, me traje la compu. Y mis compañeros también se llevaron a la compu. Pero ahora, se extiende una semana más. O no, una semana más. Dos días más. En principio, dos días más. Así que, bueno, ahí estamos, chicos. Encerrados completamente. Hola, Carmen G. Saludos. Hola, Eva. Hola, Patti. Hola, Irma. Hola, Lili. Saludos, chicas. Todas les estaba contando acá la situación del coronavirus en Argentina. Hola, Ida Reyes. Hola, María Silvia. Hola, Blanca. Así que, así están las cosas por acá. Si nos estábamos saludando a nosotras mismas, es lo que te esperábamos acá en la cuarentena, dice Tita. Ah, Tita, claro, porque entré, o sea, yo entro, pero a ustedes les tardan un ratito más en aparecer. A mí me pasa a veces con alguna transmisión también. Gracias, Carmen, por tu like. Chicos, dejen like y acompáñenme acá en esta cuarentena obligatoria. Ahora les voy a dar una receta. Hola, Guadalupe Quintana. Saludos. Les voy a dar una receta porque en este tipo de situaciones, donde la gente sale medio desesperada al supermercado, lo que se compra mucho para tener de reserva son latas. Latas. Latas de atún, latas de choclo o de elote o de ensalada. Todas latas. Entonces yo les voy a dar una idea para darle una vuelta y que no sea solamente abrir la lata de atún y ponérsela en el plato y comérsela con una ensalada, sino hacer unas croquetas de atún. O lo que ustedes dirían unas, ¿cómo le dicen ustedes? A las croquetas, tortitas. Unas tortitas de atún. Así que ahora les voy a mostrar la receta. Yo creo que muchos la saben hacer. Acá no se usa mucho, se usan más las de papa, pero les voy a dar la opción de atún para, si tienen reserva ahí en la cena, sepan para qué usar el atún. Algo rico para usar el atún. Estamos igual, Mono, dice Blanca, en la cuarentena. ¿Te das cuenta, Blanca? Por suerte. Por suerte que podemos. Hola, María de Los Ángeles. Saludos. ¿Tortitas o albondias? Dice. Sí, es como una preparación de tortitas, pero estas son como un poquito más alargadas. No aquí. Serían como unas croquetas. Nosotros le decimos croquetas. Hola, Jazz. Hola, Norma Hernández. Saludos. Llegaste a tiempo, Jazz. Hoy llegaste a tiempo. Acá estamos deliberando un poco. Hoy quise hacer así el live. Un poquito contándole la situación de la cuarentena, que acá les digo a los que están llegando que es obligatoria. No se puede salir. La gente no va. Lo único que está abierto son, obviamente, los hospitales, las comisarías y los lugares de mascota. Vieron los que venden alimentos para mascotas y tienen también veterinaria. También los lugares para mascotas. Y, ¿qué más? Les dije los supermercados. Sí, los supermercados con la entrada limitada. Te dejan entrar más o menos a cada 15 a 20 personas. Salen esas 20 personas. Vuelve a entrar otra camada de 20 y así. Y así. Pero bueno, por lo menos yo creo que la medida que se tomó de dejar la cuarentena y que la gente no pueda salir de su casa, aunque algunos están saliendo, creo que está buena. La verdad que está buena. Y está penado el que sale y no tiene un motivo por el cual salió. O sea, no es ni médico, ni trabaja en una farmacia. Adentro dicen que por dos años, más o menos. Así que hasta castigo hoy. Hola María Gutiérrez. Saludos, Fidelín. ¿Cómo estás acá en mi casa sin poder salir? Dice María. Y estamos igual, María. Yo también hoy no les quiero mostrar mucho a Fidel ni nombrarlo mucho porque no quiero que se me suba acá la mesada ni nada porque él sale a hacer pipí y popó a la calle. Entonces dicen que los perros no transmiten, pero igual en el pelo y todo eso le quedan cosas de la calle. Así que hoy después se los muestra así como quien no quiere la cosa, pero no lo quiero excitar mucho hoy para que no ande por acá, por acá arriba de la mesa y todo eso. Hola Creaciones Ara. Saludos, Fidel. No empeces, no empeces. No le quiero dar ni dos minutos de cabida. Hola Graciela Couto. Saludos. Hola Cintia. Dice Buenas Madrugadas. Dice Creaciones Ara. Más o menos, o sea, son las 11 y 10 por acá. Ya cené tortitas de papa y queso con salsa de tomate. Ya nadie me preguntó, pero lo quise compartir. Qué rico, Eva. Qué rico. Nosotros acá le decimos croquetas de papa. Fidel solamente sale un ratito a la vereda. No lo puedo ni nombrar porque viene y no quiero que me esté acá encima. Salí. Fidel lo bajo un ratito acá en la vereda y hace sus necesidades ahí en la vereda. Lo lleva hasta la esquina y volvemos. Nada más. Esa es la única salida que tiene porque están andando muchos patrulleros. Entonces el patrullero ya nos dijeron en los noticieros y todo que puede preguntarte, el policía que está dentro del patrullero, ¿qué haces en la calle? Entonces, si vos no tenés un justificativo, no le estás diciendo, che, yo estoy en la calle porque me estoy yendo a trabajar porque soy médico. Trabajo en el hospital X. Te pueden hacer como una llamada de atención. Inclusive te pueden meter preso. Miren lo que les digo, chicos. Así que estamos todos con tranquilidad. Hola Socorro, hola Maribel, saludos. Hola Yareli. No, yo tuve vacaciones la semana pasada y esta semana. Y hasta el 31 de marzo hay cuarentena. Cuarentena, o sea, no se puede ni ir a trabajar, ni ir al médico, ni ir a cortarse el pelo. No se puede nada. Nada de nada. Así que todos estamos metidos adentro. Los que pueden, los que tienen, los que son médicos, farmacéuticos, no. Esos pueden salir. Pero el transporte también está limitado. Así que es toda una movida distinta. Nunca había pasado, creo. Hola Andrea Albán, saludos. Pero el tema es ser responsable, chicos. Porque hay mucha gente, yo veo acá mucha gente que está caminando por la calle como pancha por su casa. Nada, estornudando, haciendo la suya como si acá estuviese todo normal. Entonces no hay que ser egoísta también. Porque por ahí uno se siente bien, o supuestamente se siente bien. Porque dicen que los síntomas empiezan después de no sé cuántos días, dos, no sé si cinco días o dos días, no me acuerdo. Y salís así como pancho por tu casa y podés llegar a complicar a alguna persona si estornudás o si le pasas muy cerca. Así que hay que ser como precavidos y tener un poco de conciencia. Otra gente se fue, ahora ya no, porque están controladas los lugares estos de balnearios y demás. Pero otra gente se estaba yendo de vacaciones. O sea, por la ruta con el auto tratando de entrar a lugares de la costa atlántica. Así que bueno, hay gente que tiene un poco de nada, mejor dicho, en la cabeza y hace la suya como si estuviese de vacaciones. Y lo que nos recomendaron es eso, que nos quedemos en nuestra casa teniendo en cuenta que no son vacaciones. No es para irse de joda. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue. Y hasta el 31 supuestamente la cuarentena, pero puede extenderse. Puede extenderse, porque como viene la mano puede extenderse. Hola Karen Mendoza, saludos. Hola Can Guadalajara, México, estamos en cuarentena pero no tan drástica, dice Mari Guerra. Claro Mari, sí, sí, yo sé. Yo sé que por allá no es tan así, tan tajante. No, por acá sí. Ángel García, hola. Hace un año que no me reportaba. Hola Ángel, ¿qué te pasó? Bueno, bienvenido otra vez Ángel. Hace un montón que no venían, eso es verdad. Hay que cooperar, dice Paty. Sí, esa es la idea, que se coopere, que se coopere. Porque la gente es muy inconsciente, muy inconsciente. Acá pasó otra cosa también, no sé si les aburre esto que les estoy contando, pero les cuento así rapidito. Acá hay un buque, un barco, que se usa para hacer viajes generalmente a Uruguay, pero también hacen como cruceros, entonces van a Uruguay, a Brasil, a Argentina. Bueno, un buque de esos estaba, no sé si viniendo de Uruguay o yendo, pero no, creo que viniendo de Uruguay. Viniendo de Uruguay. Ya estaba, digamos, ahí en viaje. Y cuestión que un tipo dice que tiene coronavirus, que fue diagnosticado de coronavirus, que se había escapado del hospital de Uruguay, un argentino, de Uruguay donde había estado internado. Así que estuvieron con el barco hasta, no sé si ya la gente, creo que están en cuarentena. Obviamente no sé si ya en el barco, creo que no. Pero el tipo, miren lo que hizo, o sea, lo agarró, obviamente al tipo le llamaron la atención. No sé si ahora va a tener una causa. Un chico joven, de 22 años creo. Así que la gente está muy, muy inconsciente. Y acá la información es todo el tiempo. Entonces no hay que psicopatearse, pero tampoco ser muy inconsciente al extremo como este muchacho o gente que se va de vacaciones. Dice, acá en El Paso, Texas, hay 8 infectados y pusieron en cuarentena a 400 militares. Estoy asustada porque fui a Walmart y está lleno de militares. Dice Cintia, wow, Cintia. Claro, acá también hay, o sea, acá hay esta gendarmería y pasan patrulleros con la policía federal. También está bastante controlada la cosa, ¿sí? A mí me parece muy bien que esté controlado. Ya les digo, lo que pasa es que nosotros somos como la gran mayoría de la gente. Cuando a uno le dicen, no, ¿te tenés que quedar adentro? ¿Cómo que me tengo que quedar adentro? No, no, un tipo, un tipo que es bailarín, que aparece en la televisión y demás, ¿saben lo que dijo? No, yo no me voy a quedar adentro de mi casa ni voy a cumplir la cuarentena porque me lo diga el presidente. Yo si quiero salgo, bueno, después pidió disculpas. Pero mucha gente piensa así, ¿eh? Mucha gente piensa así de... Pero bueno. Cuídate, mono, toma vitamina C para tu sistema inmunológico, es lo que estoy haciendo. Sí, Ángel, dicen que está bueno tomar vitamina C. Otros decían que no se podía tomar ibuprofeno, pero después escuché que es lo mismo el ibuprofeno y el tafirol. O sea que no hay nada científicamente comprobado con respecto a esas dos cosas. Yo hoy estuve con un dolor de cabeza que me morí desde las 4 de la tarde más o menos hasta hace una hora y media. Me tuve que acostar un poco porque no daba más el dolor de cabeza. Me tomé la fiebre por la duda porque obviamente a uno le agarra un poco de julepe. Me tomé la fiebre y no tenía 36. Así que por suerte. Dice, hola Ramírez, saludos. Gente poco sensatos que no toman las indicaciones. Dice, Yareli, tal cual. Yareli, es así. Es así. Hola, Cari. Sí, Maki, no sabés cómo me dolía la cabeza. Estaba destruido. En la Florida, sí, también en Puerto Rico. Todos están cooperando. Nadie en las calles. Solo el cartero, bombero, policía. Dice Tita. Sí, sí, Tita, qué bueno, bueno, menos mal. Compré despensa. Fui cuando fue al super, ayer, no, ayer, ayer fui al supermercado. Y estuve como una cuadra de fila, una cuadra de fila. Y la gente, como les contaba antes, entraba como por tandas, ¿no? De 15 personas o de 20, más o menos así, salía esa gente y volvía a entrar las que estaban afuera. Sí, así todo muy controladito. Sí hay que cuidarse, Graciela. No hay que entrar en pánico, pero sí hay que cuidarse. Por las dudas. Hola, Franny, saludos. Por las dudas hay que cuidarse. Y como les decía antes, al principio, chicos, de la transmisión, que cuando vamos al super, ahora en estos momentos así de incertidumbre y de que no sabemos qué va a pasar, compramos latas. Entonces hoy les voy a hacer una receta con latas. Para no comer el atún así nomás. Así que ahora les muestro. Hola, dice Elizabeth Suárez. Saludos, Elizabeth. Dice, si tenés a tu perro, también cuídalo. El mío murió ayer por un resfriado. Los perros también podrían tener coronavirus, dice Ángel. ¿En serio, Ángel? ¿En serio murió tu perrito ayer por...? Yo escuché que los perros no se contagiaban. Ni tampoco te contagiaban a vos. O sea, ni te transmitían, mejor dicho, nada a vos. Pero yo lo que pienso es que si un perro hace sus necesidades en la calle, el viento y todo, en el pelo le deben quedar cosas. Entonces yo por eso a Fidel lo cuido, lo saco pasear, lo doy de comer, todo. Pero no lo quiero tener tan encima como siempre por las dudas. Por las dudas. No sé. En eso soy bastante ignorante. La verdad que no sé. Aquí compraron mucho papel higiénico. No sé por qué. Dice, pati, sí, vi, pati. Por acá también, ¿eh? Mucho rollo de cocina también. Me imagino que porque el papel higiénico es más económico que los pañuelitos descartables. Y si estás resfriado o si querés limpiar, por ejemplo, una superficie y no querés usar un trapo. Entonces con el papel es más práctico. Limpiás y lo tirás. Entonces mucha gente también por eso me imagino que habrá comprado. Yo compré, miren, la verdad que no compré mucho. Compré este pack de tres. Este pack de tres que ya usé uno, que tengo ahí puesto uno. Y este pack de dos de rollo de cocina. Pero sí había foco en las aracenas. Y después de papel de baño, papel higiénico, compré un pack de seis. Y nada más. La verdad yo sí, uno solo acá. Entonces tampoco es que se gasta tanto. De este sí gasto mucho porque como tengo al Keteheidi, que toma agua y tiene los mofletes tan abajo. Entonces siempre anda chorreando por todos lados. Entonces cuando lo veo que termino de tomar agua le doy una pasada para limpiarlo. Más que nada por él lo uso. Tener calma, seguir las indicaciones, estar informado. Sí, exacto, estar informado. Tampoco psicopatearse. Yo en Yucatán está tranquilo con la diferencia que cuando vas a entrar a un local para comprar te piden que te desinfecten las manos. Claro, acá también. Yo le fui a comprar comida fidel y en el lugar este donde la venden podías entrar, siempre podés entrar al local. Ahora no, tenían como si fuese una tarima, no te dejaban entrar al local. Y arriba de la tarima tenían el alcohol en gel. Entonces vos te ponías, le pedías al tipo, te servía, le pagabas y te iba. O sea, no te dejaban entrar al local. Pero ayer cuando fui al super, sí había alcohol en gel para ponerte y te pedían que te pongas. Está bueno. Eso igual con agua y jabón. ¿Vieron? Con agua y jabón ya está perfecto. Agua, jabón o detergente te lavas las manos y si tenés alguna cosa se resbala y te secas. Si es posible con papel en vez de con esta toallita y ya está. Se puede, se puede si no tenés alcohol. Acá todo el alcohol en gel está agotado. No hay alcohol en gel, ni tampoco el spray, el Lisoform o el Lysol que tienen ustedes. Bueno, acá se llama Lisoform. Tampoco de eso hay. Entonces yo compré este, el común. Pero esto no es para nada de desinfección. Es solamente para que haya un poquito de olor, de lindo aroma. Máquinole de todos modos está como perico parlanchino. Hoy estoy parlanchín, Cris. Hoy, escúchame, estoy encerrado hace tres días. No hablo con nadie. Estoy más solo que loco malo. Por eso estoy sin, sin, así, mucha gimnasia verbal. Por eso hoy les estoy dando con todo. Hola Martín Blanco, saludos. En Argentina también está lo del papel de baño que se está acabando, dice Ángel. Sí, ahora cloro también, Pati. Sí, sí, eso tengo, eso siempre tengo. También lo del papel, no tanto como allá en Estados Unidos, que yo veía que estaban vacías las góndolas. Acá, sí, hay. Sí, sí, hay. Pero también carga la gente. Sí, sí, hay, hay. Cloro, cloro también. Cloro compré y compré un líquido que lo tengo acá en este coso que es viejo. Que es de esta marca, miren. Se llama, que se los recomiendo porque es nuevo a los de Argentina. No sé si esta marca también está fuera, me parece que sí. Esta es lavandina o cloro. Nosotros le decimos lavandina al cloro. En gel, está buenísima porque no salpica. Entonces cuando vos le pones a un trapo o algo esto, o se la pones arriba de la mesa, no te salpica como la líquida. Entonces, de esta marca que se llama DIM, hay un desinfectante que tiene como aroma a lavandina o a cloro, pero no es lavandina, o sea que no te mancha. Entonces vos sentís que echás esto y queda todo bastante limpio. Acá esa marca no hay, dice Queren, ah, ok. Queren, esta es de Unilever. Ah, pensé que había, mirá. Acá no hay papel de baño, tú crees, dice María. Sí vi, eh. Vi eso, María, que no había papel. Aquí no hay nada de limpieza. Háblenle la maquia, así ya platica con alguien, dice Franny. Sí. Acá estamos, todavía hay reserva aparentemente en el super. Ayer había bastantes cosas. Pero no, estos que le dije, desodorante el lisoform, alcohol en gel, alcohol común, todo eso no. Eso no había nada, estaba todo... Eso es lo mejor, alcohol, cloro y jabón. Sí, alcohol, cloro y jabón, sí, tal cual. Y también yo tengo, que esto dicen que también está bueno, que es vinagre blanco. Vinagre blanco para desinfectar. No sé si va con el virus este, no sé si le hará algún efecto, pero bueno. Yo igualmente siempre tengo ahí vinagre de alcohol, o sea vinagre blanco, para desinfectar. Sobre todo el piso. Pero ahora estoy usando más lavandina. Hola Rufi, saludos. Acá estamos llegando, dice Rufi. Vamos Rufi todavía. Ahora voy a empezar a cocinar. Chicos, me deshidrate. Voy a tomar un trago de... Primero me voy a lavar las manos. Porque vamos a predicar con el ejemplo. Te escucho mono, voy a dar de cenar. Ok, que era en buen provecho. Acá estamos. Primero me voy a lavar las manos para predicar con el ejemplo. Alguien me da un rollito, por favor, se lo voy a agradecer. Dice María. María, yo te podría dar, porque tengo seis. Y la verdad es que yo uso papel, pero tampoco es que uso tres rollos de papel por día. Por fin, dice Cris. Te voy a sacar las letras azules. Cris Flores, cámate por favor. Que mirá que te tengo en mis manos en este momento. Bueno, acá te paso, María. Te paso un par de rollos. Aquí ya no hay papel en sonora. Tenemos que usar los de cocina, dice Ángel. O papel de diario, Ángel. Papel de diario también. El otro día alguien dijo en la tele. Bueno, está el papel de diario también. Como en los viejos tiempos. Uno agarraba una hojita de papel de diario y se limpiaba. Pero acá, chicos, yo les tengo que... Porque Argentina es un país que a veces tiene cosas de país. Medio mediocre, medio complicado. La gente un poco también complicada. Pero hemos inventado... No sé si ser argentino el invento, pero yo no lo vi en otras partes del mundo. Que fui. Hemos inventado algo que es muy importante en el caso de que no tengamos papel. Que es el bidet. Para lavarse el cutis. Entonces, eso está muy bueno. Si no tenés papel, bueno, de última tenés el bidet. El bidet. Si no tenés bidet, tenés que entrar a bañar. Entonces, bueno, es algo que para reemplazarlo, digamos. ¿Qué se puede poner? Cloro, vinagre, agua, 50 mililitros. Es para desodorizar la ropa y rociar, dice Paty. El vinagre es muy bueno para usar de crema enjuague. De víveres, ¿vieron esas cosas? Que se le pone lavarropa, la crema enjuague. Bueno, el vinagre hace de crema enjuague en el lavarropa. Yo uso mucho también el vinagre cuando no tengo crema enjuague. Le echo un chorro así de vinagre y queda suavecita la ropa. Con un olor no tan agradable, pero suavecita. Menos mal, mono, tú no batallas. Yo no batallo si no tengo papel, Maki. Yo no hay problema. Acá tenemos el bidet para lavarnos el cutis. Esperemos que esto no dure mucho porque ya no se encuentra nada ni huevos, dice Tita. Es verdad, ya hay pocas cosas. Tita, yo no me puedo quejar. ¿Quieren ver mi nevera, gente? A ver, les voy a mostrar mi nevera. A ver si están en condiciones de que se las muestre. Bueno, no es que están muy en condiciones, pero se las puedo mostrar. Se las puedo mostrar si la quieren ver. Con alcohol y glicerina puede ser gel antibacterial solo como dato, dice Ángel. Alcohol y glicerina. Ah, mirá. Mirá, dicen que con el jabón Ángel ya estamos. Pero alcohol y glicerina o jabón y glicerina, dijo Ángel. Alcohol y glicerina, no lo sabía. No sabía que podía ser desinfectante con eso. Hola, Juan y primeras, dice Juan y hoy la Juan y Félix receta sencilla y más. Tampoco encontré pollo, dice Maribel. Pollo yo sí encontré. Bonito, tú eres práctico, dice. Eso sí, Graciela, la verdad es que sí. Ahora les voy a mostrar otra cosa, chicos. Cris, por favor, cámate, por favor. Ya empiezo a cocinar. Pero les voy a mostrar. Yo pollo, tengo una pechuga que la tengo así, totalmente congelada. ¿Ven? Ahí está, tiene las marcas de la heladera. Tengo una sola pechuga. Me comí una, me quedó esta, una. Yo tengo cosas congeladas, dice amigo de la comunidad de la... Claro, exacto. Yo también. Miren, y me compré esas milaguetas. Me compré unas hamburguesas. ¿Ven? Esto congelado, que son hamburguesas de brócoli. Juan y dice, yo sí tengo mucho pollo. Vamos, Juan y todavía. Vamos para allá, cualquier cosa. Y después tengo pisetas. Pisetas también congeladas. Estas las hice yo. Y ahí están congeladas. Como mini pizzas. Solamente le tengo con muzarela. Después tengo algo que no como prácticamente nunca. Pero esta vez me compré por las dudas. Por si las moscas, que son hamburguesas. Y la receta para... Juan y mirá que te tengo en mis manos como a Cris Flores. Le dije que se porten bien porque le saco las letras azules. Así que por favor, Juan y Félix, por favor te lo pido. Y después... Y después... ¿Quieren ver, Juan y? Cállate, por favor. Déjenme expresarme, chicos. Por favor. Y después tengo esto que ven por acá. No sé si lo llegan a ver o no. Déjenme expresarme, se los pido por acá. Hace tres días que no hablo con nadie. Y tengo esto que ven por acá. Aco, dice Juan. Tengo... Acá, miren, chicos. Tengo ravioles. Una caja de ravioles. Trucha, Juan y déjenlo ser. Exacto, Maki. Vos me entendés. Después nos pasas una foto de... Cris Flores. Cállate, por favor. Te voy a pasar una foto del mentado video. Hay una transmisión en Tips Hogar donde hago un room tour donde lo muestro el bidet. Que saque su estrés así. Exacto. Exacto, amigos de la comunidad. Que creo que sos beba. O no, debés ser Carmen porque estuviste transmitiendo antes. Pero ustedes me entienden. Acá me hacen bullying. Chicas, la van a castigar. Dejen lo que se desahogue. Me las voy a cobrar, monos, ya verás. A Carmen. Viste, Carmen. Porque nosotros nos entendemos. Allá en Argentina se prohibió la entrada a las iglesias. Aquí en Novales, Sonora. Sí, acá está todo. Pero no se puede entrar a ningún lado que no sea una comisaría, una farmacia o un hospital o un lugar para ir a atender a la mascota. Nada más. Después todo lo de la iglesia, todo. Todo, todo está cerrado, chicos. Yo me quise ir a cortar el pelo porque tengo una porra. Ya hace como, no sé cuánto tiempo que no me lo corto. No. A su casa. Está todo cerrado. Todo cerrado. Así que mis víveres, ven, son estos. Tengo el atún, tengo los ravioles, tengo mantequilla, tengo un par de frutas y verduras. Tengo agua, tengo ahí un vino. Que nada, está ahí de vista porque yo no tomo. Yo sé que soy tu fan número uno, pero hay un día... ¡Oila! ¡Oila! Juan y Félix. Juan y Félix recetas sencillas y más. ¡Oila! No te... ¡Juani! ¡Juani, no te hagas la vístima! No te hagas la vístima. Bueno, a pedido del público... Voy a empezar a cocinar, chicos. Voy a empezar a cocinar porque esto no da para más. A pedido del público, o sea, de Juan y de Cris Flores. Bueno, espérame, voy allá, para allá por mi papel de baño. Venite, María, venite, por favor. En California también todo cerrado, dice Eva. ¿Viste? Sí, acá... En California no sé si había toque de queda, me parece, ¿no? Sí, sí, sí. Acá también. En Culiacán también, dice Martín. Ah, lo de las iglesias debe ser ahí que dice Martín. En Culiacán también. Sí, exactamente. También me estoy desahogando. Joani y yo hoy, viste, dije... Lo que pasa es que me doy la cabeza. Si no hubiese empezado más temprano. Y me tenían acá desde las 8 de la noche hasta las 11 hablando sin parar. Pero empecé tarde porque, ya te digo, me recosté un poquito. Sí, desde ayer por la tarde, dice Eva. Bueno, sí, acá desde las 12 de la noche, desde las 12 de... Sí, en realidad había ahí como un tema porque 12 de la noche o 0 horas... Bueno, desde las 0 horas de hoy viernes, a partir de ahí. A partir de ahí se hizo la cuarentena obligatoria. Se suspenderán las actividades en la iglesia, dice Martín. Sí, sí, sí. Por acá también. 0, 0 de todo eso. Está muy bien. Porque aparte la iglesia es un lugar cerrado. Un lugar cerrado donde hay mucha gente. Entonces, creo que es coherente. Creo que es coherente también que esté una... Bueno, no voy a decir porque si digo por ahí va a ser medio... Medio controvertido, chicos. No quiero generar polémica. Mejor lo dejo acá. Por eso me invito... Sí, veníte, María, veníte. Bonito, estoy cenando tacos al pastor. Nadie me preguntó, ¿verdad? Qué rico, Pati. Yo en la transmisión pasada hice tacos. No sé si tuviste la posibilidad de verlos. Estuvieron riquísimos. No con tortilla casera. Con tortilla comprada. Las de Tía Rosa. Las de Tía Rosa. Pero estaban buenísimos. Buenísimos, buenísimos. Los tacos al pastor. No, tacos de carne asada. A tú ni qué más le he hecho, dice Cris Flores. Me parece que... Mirá. Mirá, Cris. Tengo un dedo... Estaban ricos, ¿no, Maki? Estaban buenos. Tengo un dedo biónico. Nah. Ahora les digo qué... ¿Qué le ponen? Esperen que acá estoy con... Con el perro. ¿Vieron, chicos? Me tengo que hacer un canal de chisme. Me tengo que hacer un canal... Nunca he visto. Nunca he visto un canal de chisme. Pero me voy a hacer un canal de chisme. Un canal de chisme para hablar y poder expresarme. Estoy solo, chicos. Hace mucho tiempo. Sí, dice Carmen. ¿Viste, Carmen? Lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque me hacen bullying acá. Me hacen bullying. Yo me quiero expresar y me sale mal. Entonces, bueno. Vamos a ir a lo... Hola, Pat Villa. Saludos. Pat, venía a defenderme acá que me están... Me están bulleando. Cuando lleguemos a los 10.000. No es cierto. Bueno, os juro. Sí, ya sé, Cris. Yo aquí se puede... Y aquí no se puede expresar. No, lo que pasa... Juan y Cacán no me quiero expresar porque... Acá es un canal de cocina. Entonces, no me quiero expresar... Bueno, se nota que no me quiero expresar mucho. No, sí se nota. Pero hoy fue una excepción. Hoy fue una excepción porque es un día... Les quería contar lo de la cuarentena obligatoria. Por eso. Vení, Pat. Deféndeme, por favor. Que me están haciendo bulletín. Ahí está. Miren, chicos. Esto es... Croqueta de atún. Para la gente que fue al supermercado y compró lata, 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 lata. Entonces, para no ponerse en el plato la lata de atún y cortarse un tomate al medio y comerse eso, angustiadísimo, mirando los casos de coronavirus y todo eso, no. Vamos a dar una vuelta de rosca de atún. Entonces, acá tengo dos latas de atún. Miren, dos latas de atún que ya está escurrido. Eso es muy importante, que lo escurran lo máximo posible para que no tenga líquido. ¿Sí? Entonces, le voy a meter así, dos latas de atún. Al toque, ¿eh? Esto es económico. O económico, entre comillas, porque el atún no es tan económico. Pero bueno, hay varias marcas de atún, algunas salen un poco más baratas. Entonces, lo voy a desmenuzar. Hay algunos atunes que ya vienen desmenuzados, pero son bastante feos. Porque el aceite queda como muy concentrado en el atún desmenuzado y tiene gusto aceite, no atún. Entonces, si pueden, compren el lomito y lo desmenuzan así, con una cuchara. Miren, así. Que quede como si fuese una carne picada. ¿No? Ahí está. Bueno, esto es sin horno, chicos. Esto es sin horno. Mucha gente dice que no tiene horno. Chris, que por ejemplo me dice que ella tiene horno, pero que nunca prende el horno. Entonces, Chris, esto es para vos que no prendes el horno y para la gente que no le gusta prender el horno. Esta receta está buenísima, fácil, fácil, rápida, económica, entre comillas, y muy rica. Le voy a poner un poquitito así de sal. Le voy a poner un poquitito de pimienta a gusto. Le voy a poner orégano. Ahí está, Pati, ¿viste? Se porta bien ahora. Ahora que estás en cuarentena ya te vas a desvelar, dice Ángel. Ahora sí. No, pero igual ya la semana que viene empezamos a trabajar, ¿eh? Desde casa, pero trabajamos. Sí, sí, sí. Desde casa. Yo por suerte me traje la compu antes de empezar las vacaciones. Pero mis compañeros se llevaron las compus también a sus casas. Por suerte podemos trabajar desde casa. La verdad que sí, porque lo nuestro es más vía mail, vía un llamado telefónico. O sea, no es que hay que hacer algo con una máquina. Entonces, con una máquina que tiene que estar así o así en el lugar. Es máquina, pero computadora que la puedes trasladar. Entonces, la verdad que está buena. A esto se le puse sal, pimienta, orégano. Le voy a poner un poquito de ajo. Ajo, yo estoy usando un polvo porque en realidad esto estaría mejor ajo y perejil fresco. Pero yo no tengo ni ajo ni perejil fresco. Entonces le pongo orégano y ajo seco, ¿sí? Ahí está. El ajo seco igual está riquísimo, ¿eh? A mí me encanta el ajo seco. Deshidratado es. Ahora no viene más, creo que María Luisa, que me decía siempre lo del ajo. Creo que era ella la que me decía la del ajo fresco. ¿No? O la pinó, de la pimienta era María Luisa. Me parece que era la pimienta. Le voy a agregar también así un huevito. Un huevito. Y lo voy a dejar un toque acá mientras pasamos a otro win. Gente, esto lo tendría que haber hecho primero, pero ¿saben qué? Me olvidé. Entonces como me olvidé, lo voy a hacer ahora y eso lo dejo esperando un ratito. La verdad, les tengo que decir la verdad. No, Pati, te agradezco mucho, pero no me corté. Si no pude ir a la peluquería, nada. Mira, lo tengo bastante largo. Me lo acomodé un poco, pero lo tengo largo. Mañana lo haré porque tengo cuatro latas de atún, dice Tita. Vamos, Tita. Sí, esta es una buena receta para hacer. Es facilísima. Y la verdad que queda rica. Mirá que a mí el atún me gusta mucho así al plato con un poquito de limón. Pero esta receta con atún me gusta, igual que la tarta. Después hay gente que por ahí hace canelones de atún. Me gustan, pero no son lasañas, que yo he hecho más de una vez. Pero no son comidas que me atraigan mucho. Gracias, Pati. Muchas gracias, Pati. Mirá, le voy a poner un poquito de aceite a un sartén. Voy a prender el fuego. Me había olvidado de esto, chicos. Me había olvidado por completo. Menos mal que ahí me acordé. Mientras le ponía la sal y la pimienta, digo, a esto le falta algo. Con razón, le faltaba esto. Va a salir muy rico, Cris. Esto va a salir rico, rico. Mirá. Le voy a poner una cebollita que ya la tengo picada. A ver si tengo acá la... Acá está. Ahí está. Ya tengo una cebollita picada. ¿Ven? Chiquita, no es muy grande, ¿eh? Medianita. Cebollita picada, medianita. Y la voy a dorar un poquito acá. Que se ponga transparente en el sartén. Tampoco otra cosa que no compré, que me olvidé de comprar, fue aceite de oliva. Así que estoy usando aceite de girasol. De medio berretón. Pero bueno, es lo que hay. Hola, Ale González. Saludos. Gracias por tu like, Ale. Hola, Cristina Cadavid. Saludos. Voy llegando y dándome like. Gracias, Cristina. Muchas gracias, chicos, por su like. Dejen like, que son gratis, chicos. Y vayan a los canales de mis amigas, de la comunidad, de Juani, de Lisbeth, de Jenny, de Beba, de Carmen. No quiero decir porque me olvido, ¿eh? A todas, de todas, chicos. De Lili, de Creaciones Ara. De todas. Ahí está. Voy a dorar así. Un poquito las cebollitas. Un olorcito acá. De Kari. Kari no sube contenido, pero igual. Ya no sale en Juani. Solo era un rato. No, de nada, por Dios. ¿Cuánto de cebolla? Se me perdió la medida. ¿De cebolla? Una cebollita, una cebollita mediana. Una cebollita mediana está bien. Podés usar de berré o también la que ustedes le dicen de cambray. Pero yo estoy usando la cebolla común, que era la que tenía acá, ¿eh? Y el atún también lo tenía. Entonces, digo, ah, esto por el tema de esta cuarentena, puede ser una buena opción para hacer una comida así distinta. O no sé si distinta, pero diferente a ponerse la lata de atún sola en el plato, ¿no? Con un tomate. Entonces creo que está bueno. Ahí está. Ya se puso transparentita la cebolla. ¿Ven? Así, rapidito esto, ¿eh? Ya se puso así transparente. Así que ya está. Voy a apagar acá el fuego. Y le voy a mandar... Por acá estamos, ¿eh? Y sirve para cuaresma. Exactamente. Hoy es justamente... Hoy es viernes de cuaresma. Es un viernes de cuaresma. Nosotros no le damos mucha bola. Le damos más bola a la Semana Santa. Pero igualmente, de perdiz, como dirían allá mis amigas y amigos, le hacemos un menú para la cuaresma. Ahí está. Listo la cebollita. Deberías tener tu propio restaurante. Dice Ángel, gracias Ángel. No me falta. Me falta mucho. Para eso, ¿no? Yo soy un simple amo de casa. Bonito aquí, sigo viendo cómo cocinas. Gracias, Graciela. Saludos, Sandra. Hasta California, Los Ángeles. Un beso grande, Sandra Peláez. Acá estamos, Sandra, cocinando. Entonces le puse la cebollita esa que acabamos de dorar, chicos. De perdiz, cari. De perdiz, ¿viste? Estoy aprendiendo, ¿no? Ahí está. Entonces voy a mezclar así todo. Y otra cosa que le pueden poner... Yo no se la voy a poner porque ya estábamos con esto. Es un poquito de queso rallado. Pero no. En este caso no vamos a poner de queso rallado. Miren. Un huevo le puse. Si ustedes lo notan medio seco, si les queda así medio sequito, entonces lo que hacen es le ponen un huevo más, que por ahí es mucho, o un chorrito de agua con gas. ¿Sí? Si les queda medio seco. Si les queda bien listo. Y si les queda muy líquido, le ponen una o dos cucharadas de maicena o de pan rallado. O pan molido. Entonces eso va a ser a gusto o como a ustedes les quede la consistencia de esta preparación, digamos, ¿no? Entonces ahí está. Yo creo que me quedó bien. Me parece que quedó bien. Así que no le enloquecié. Voy a mezclarlo bastante para que se desarme y se desintegre bien el arnín. Y lo que le voy a poner también es una cucharada, como no le voy a poner queso rallado, le voy a poner una cucharada de queso crema. ¿Sí? Entonces acá tengo un quesito crema light, que la verdad que no me gusta para pintar en las tostadas el queso crema light. Entonces lo estoy usando para cocinar, chicos. Porque me gusta más el entero, el queso entero. Pero este lo agarré por error, por error. No vi lo verde del light y lo agarré así y bueno, me di cuenta de eso que era light. Ahí está. Entonces le voy a poner una cucharadita así de queso crema. Esto lo pueden omitir si quieren. No le ponen y le ponen hasta donde las cosas que le puse, hasta donde le puse el queso. Ahí está, se está portando bien, pero no lo quiero nombrar por las dudas. Entonces, ahí está. Voy a desintegrar bien esto así y voy a hacer como una pastita. Y ahora les digo el otro paso. Chicos, vamos a ponernos así, acá. Así los leo por las dudas que se me vaya algún mensaje. Viene que hoy estoy platicador, ¿eh? Suena que quedará rico, dice Juan. Y quedan buenas. Sí, la verdad que estas croquetas quedan buenas, buenas, buenas. A mí me encantan. Pero como te digo, yo no hago mucho de esto, ¿sabes por qué? Porque a mí me gusta, la verdad, el atún con limón, sal, pimienta y una ensalada. Me gusta mucho esa comida. Y no es que la como todo el tiempo, pero es algo tan sencillo que a veces la verdad que viene bien. Llegar de trabajar, no tenés muchas ganas de cocinar, te haces eso. Pero me parece que esta receta para dar una vueltita al atún está buena. Me parece que sí, está buena. Vamos a poner una cocinar sabroso, dice Ale. Esto es sabroso, Ale. Y mira, con dos latas de atún nada más, ¿eh? Gente, dejen like, 37 likes. A mí también me gusta el atún con limón y mucho chile. Ah, con mucho chile yo no tanto, Juan, pero con pimienta y limón me encanta. En tarta también, en tarta de atún también me gusta. Pero con mucho chile y limón, con chile nunca probé. A mí el chile me gusta, lo que pasa es que me hace mal. Pero me encantaría poder comer más chile. La verdad que me encantaría, pero me hace, me hace, me destroza el estómago, Juan. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí, ahí está. Voy a poner esto por acá, así voy ordenando un poquito. Y en el sartén donde doré la cebollita, en realidad donde cocino un poco la cebollita, voy a freír las croquetas. Si quieren las pueden hacer al horno también. Pero hoy vamos a darnos el permitido y las vamos a hacer fritas. ¿No? Total, un día no pasa nada. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lavarnos otra vez bien las manos, porque esto ahora lo tengo que tocar sí o sí, no me queda otra. Voy a lavar bien las manos. El jabón saca el coronavirus, chicos. No, mentira, no vamos a hacer bromas con esto. Pero el jabón es efectivo también, así que si no tienen alcohol, con jabón está perfecto. El limón ya está caro, 35 el kilo, dice Ale. Empezamos la dieta el lunes, empezamos el lunes, Juan, ni nada problema. Ahí está, mira Graciela. Está medio dormido, ¿eh? Ahora hoy lo tengo que sacar otra vez. Hoy lo tengo que sacar otra vez. A última, a última hora, cuando ya no hay nada de gente en la calle, que ya no hay nada por lo general, pero más de noche, menos. Entonces ahí lo saco un ratito más, último, y ya está. Ahí está, miren. Le pido poner atención. Sí, está poniendo atención. Se está portando bien ahora. Después de que le llamé, no le pegué, pero le llamé la atención hace un ratito con ustedes, se quedó tranquilo. Voy a dejar escribir un momento. Además, no me leen. Dice Maki, ¿dónde, Maki? ¿Sabes qué? No quiero tocar mucho el teléfono. Escribimos otra vez. No quiero tocar mucho el teléfono para no... Por los dedos, ¿viste? El teléfono también es otra de las cosas que estoy limpiando. Bastante seguido. Le vieron que tiene una... Después el teléfono tiene una manteca y uno no se da cuenta. Está todo sucio. Así que le estoy poniendo el... El alcohol, un poquito de alcohol. Bueno, por eso no quiero tocar. Pobre Maki. Dice, ¿qué dijiste, Maki? Decime, ¿cómo no te voy a leer, Maki? Se pasó, se pasó un mensaje, evidentemente. Acá está. A ver qué dice Maki. Dale, Maki, escribime otra vez. Ahí está. Yo voy armando las croquetas. Voy a poner el platito acá. Dice el pan rallado. Ahí. Es pan molido. Sí, pan molido. No, pan con no. El pan con mucho mediano no me gusta. Porque queda muy crujiente al principio, pero después se hace medio húmedo. Miradita, Rufis. Entonces, este es pan molido común. Nada más. Para ver si me dice algo Maki, que después se va a enojar más. Si no la leo otra vez. A ver, Maki, decime. Mirad, con las manos bien limpias pongo una cucharada así en la mano. Y le voy dando una formita de croqueta. ¿Sí? Maki, ¿sabes que eres la consentida? No sé, se enojó, se enojó. Porque no la leí. Esta es la forma que le doy, chicos. Miren. ¿Ven? Como si fuese una... No sé, una lágrima. ¿No? No sé si la palabra es lágrima. Pero vendría a ser así. Ni redonda, ni chata. Como un medio choricito. Como medio choricito. Andrea Galván, saludos. Ahí está Andrea. Con razón, Andrea extrañaba tus emojis. Extrañaba tus emojis. Hacía mucho que no estabas por acá. Ahora se las muestro, chicos, cómo van quedando. Y esto es rico también para snack. Porque de repente si comes alguna otra cosa. Una comida más fuerte, digamos. Esto lo pones en la mesa con un poquito de mayonesa. Con un poquito de mostaza. Hola, té morango, saludos. Y es como una entrada que está buena. La verdad. Queda rica. Y aparte esto también lo podés comer frío. No hace falta comerlo caliente. Hola, Mara. Saludos. Es una cosa buena para comer fría. Queda buena también. ¿Con qué la vas a acompañar? La voy a acompañar con algo re sencillo, Juaní. Con una ensalada de tomate y pepino. Quería comprar una palta o un aguacate. Pero no había. Dice Mara que cuando viniste a México, ¿qué lugares conociste? Me pregunta. Cuando fui a México conocí Cancún. Conocí el DF. En su momento era DF, ahora Ciudad de México. Y conocí Playa del Carmen. Y Valladolid. Que siempre les digo que me encantó. Valladolid es un lugar que queda cerca de Playa del Carmen. Es una ciudad chiquita. No sé si es pueblo o no. Es ciudad. Pero es una ciudad chiquita. Muy linda. Muy linda. Entonces la catedral de los demás son las capillitas. ¡Ay! Mirá Eva. Mirá lo que te dijo Eva. Maki. Qué grande Eva. Mirá lo que te dijo. Maki. Mirá lo que te dijo. No la leía. Maki. No. Dejémosla. Dejémosla, chicos. Saludos. Temo. ¿Cómo andás? Temo tanto tiempo. ¿Cómo van tus cosas? Hay que decías que estabas medio medio la otra vez. Pero después un poco mejor, dijiste. ¿No? Así que me alegro. Temo. Ahí está, chicos. Miren. Sigo armando las croquetas. Yo pienso que me van a salir 6 o 7. Mirá, Maki, lo que te dijo Eva. Eso para levantarle el ánimo a cualquiera. Eso sí. Nada. Pero en serio. No toqué mucho el teléfono por eso. Aquí ando. Y se me quedó. Ok, Maki. Por favor. Estad atenta, Maki. Estad atenta. A ver. 38 likes. Gente, qué feo. No vengo más, eh. No vengo más a este boliche. No. ¿Sabes lo que estaba pensando, chicos? A ver qué opinan ustedes. Porque en realidad, si me dicen que no, no. ¿Por qué no? No da. Estaba pensando por ahí cambiar... Cambiar... Hola, Natalie. Saludos. Por ahí cambiar la transmisión. En vez de para los viernes, como estamos haciendo habitualmente, cambiarla para los domingos. Para los domingos. No sé qué opinan. Qué rico, dice Elizabeth Suari. Suena la receta. Está buena, Elizabeth, esta receta. Y es fácil. Además de estar buena, es fácil. Ahora vas a ver cuando estén doraditas. Vas a ver lo que son estas tortitas o croquetas de atún. Riquísimas. Riquísimas. Esta sí la voy a poder probar acá con ustedes porque... Porque tengo varias. Para después sacarle la foto. Desde el estado de Oaxaca, te hemos saludos. Cuando vengas a Guadalajara, te me fuiste, te me fuiste, Mara. Ahora después, cuando termines de hacer las croquetas, te prometo que te leo. Yo me como... Ah, se me fueron. Escríbanme más, chicos. Porque no puedo meter el dedo en el teléfono ahora. Así los puedo leer. Porque se me van los mensajes. No me quiero perder nada, chicos. Ya termino, ¿eh? No me quiero perder nada. Que hoy estoy para rodanchín. Entonces, tengo ataque de lengua. Ahí está. Mirá, Natalie. ¿Qué dijeron? Porque ahí Natalie dice, hoy, ¿la? ¿Qué habrán dicho? ¿Qué habrán dicho? Yo me estoy perdiendo todo, ¿eh? Juaní, ¿qué dijeron? Mirá, ahí está, Elizabeth. Ahí está. Está medio acostado. Antes recién estaba parado, se lo veía. Sentado, ¿eh? Y se lo veía. Ahora se acostó. ¿Qué están diciendo? Díganme, chicos. ¿Me están haciendo bullying? ¿O no? No me hagan bullying. Bueno, ya termino. Me faltan dos. Dos y ya está. Dijo a la madre que te quiere en los lives diarios. Ah, en los lives diarios. Defiende tu terruña. Maki, defiende tu terruña. Maki, defiende tu terruña, por favor. Ahí está. No abandones tu terruña, Maki. No abandones tu terruña. Ahí va. Voy a poner el último. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Yo también te quiero, Elizabeth. Como a todos, chicos. Gracias a todos por estar acá, ¿eh? Yo no soy muy demostrativo. Por eso muchas veces no digo los quiero, bendiciones y todas esas cosas porque no me sale porque la verdad que no soy muy demostrativo, que digamos. Pero sepan que los quiero mucho a todos, ¿eh? Ahí está. Voy a dar vuelta esta. Ahí, que se me había medio... Ahí está. Medio desarmado, pero ahí quedó. Me quedó un poquito más chiquita esta. Y esta. Esta me va a quedar mini. Esta me va a quedar mini, pero bueno, no importa. Gente, dejen like. Maki, ¿compartiste? Maki, ¿compartiste? No te habrás olvidado, ¿no? Ya te salió socia, Maki. Ni modo. Ahí está. Miren, voy a terminar de hacer esta. Y ya terminamos, chicos. Ya, ya terminamos. Ahí va. Maki, cuidado tu terruño. Mara. Ah, compartió, compartió, Maki. Gracias, Maki, por compartir. Yo sabés que me olvidé, a veces me olvido de... de hacer las publicaciones en Instagram. A veces me olvido. Por ahí ya la armo, ¿viste? Antes de empezar, para después ponerla en las historias. Y hoy me olvidé. Me olvidé de apretar click. Creo que no todas... en Maki habla, dice. 8 croquetulis. 8, 2, 4, 7, 8. Vení. Ahí, ladro un perro. No se olviden de dejar su like, chicos. Por favor. Por favor. No, pero hoy me dejaron ser. Dice Franny, déjame ser, dice Maki. Hoy a mí Maki me dejaron ser. De Franny, déjala ser también a Maki. Sí, déjenlo. Dejen. Sean, sean como quieran, chicos. No hay problema. La vida es tan corta. Contrólate, pues. Alguien más borroso ya salí entre. Y se ve igual, dice Juani. ¿Será porque ocupo lentes? ¿Se ve borroso? A ver, ya te digo, Juani. Si el... El módem está bien, teóricamente. Pero puede ser, ¿eh? No entiendo cómo no tienes más suscriptores con todo lo que haces. Creo que debería ser justo, dice Ángel. ¿Ves? ¿Ves, Ángel? Ah, se ve bien. Ah, Juani, entonces por ahí es un tema de módem de tu módem. Puede ser. Yo me fijé y se veía bien. Vos sí que sabés, Ángel. Y vos sí que sabés. Hola, María de Los Ángeles. Dice, ¿se ve bien, mono? Ah, ok. Sí, entonces puede ser tu módem, Juani. Puede ser. Porque a veces el módem, viste, las señales me veía pedorra. Y... Y se ve medio mal. A mí a veces me pasa eso también. Que empieza a ver nublado o... O que empieza a dar vuelta al círculo y es por ahí más un tema mío. Ah, ok. Bueno, listo. Ahí está. Igual ahora se le va a arreglar a Juani. Dice, ah, ¿viste? ¿Viste? Ese... Hicimos ahí un pase. Y los brujos, ¿apá? Y la bruja, ¿apá? Ahí está. Miren, chicos. Me quedaron, como decía Cris, ocho croquetas. Alguna más chiquita que la otra. Así que vamos a tratar de disimular y vamos a poner de este lado. Que se ven todas iguales. Hola, Valentina Sunshine. Saludos. Hola, soy nueva en tu canal. Saludos de Buenos Aires. Zona Norte. Dice, vida hermosa. Saludos, vida hermosa, vida vecina. Yo soy de Zona Sur. Saludos, bienvenida. Vida hermosa, vida. Muchas gracias por estar acá, ¿eh? Todos a compartir en Facebook. Así llegarán más suscriptores. Ojalá, temo. Pero igual, mirá. Yo te digo, estoy muy contento con los suscriptores que hay, ¿eh? En serio, muy, muy contento. Pero sí. ¿Sabés por qué? Me gustaría tener más porque cuando tenés más suscriptores, como le pasa a todo el mundo, tenés más vistas, ganás un poquito más. Y bueno, sí, obvio. Porque se invierte bastante. Esto, por ejemplo, no me salió tan caro. Pero sobre todo en las recetas editadas se invierte. La verdad que sí, se invierte. Me encantaría poder tener, por ejemplo, no sé, 10.000 o 15.000. Pero no es tan fácil porque hay mucho, mucha competencia, chicos. Mucha competencia. Bueno, si le meto una raja de queso, ¿sale feo o no pasa nada? No, le podés poner lo que pasa que el... O 100 mililitros, dice. Mirá. Si le pones queso rallado, no pasa nada. Ahora, si le pones un queso tipo cremoso, como le decimos acá, esos que se derriten, entonces lo que te puede pasar es que en la cocción, si el aceite, por ejemplo, no está muy caliente, se te salga el queso de la croqueta. Eso es lo que puede pasar. Yo le pondría, en vez de queso, le pondría, para no correr el riesgo, queso rallado. Bueno, compartí tu receta de hamburguesas de lentejas en grupos de Face y fue un éxito. Compartieron mucho. Qué bueno, Natalie. Muchas gracias. Tuvo muchas vistas esa receta. En serio, ¿eh? Qué bueno. Ahora estoy empezando a subir de a poquito porque a veces tenés que reeditar el video para subirlo a Facebook y a veces por ahí no tengo el tiempo suficiente. Pero voy a empezar a subir un poco más seguido. Y si no, también lo que hago es subir videitos en Instagram. Subir videitos en Instagram, que también me gusta porque Instagram me resulta un poco más fácil. Y la verdad que me funciona un poco más. Instagram me funciona más que Facebook. A mí, en lo particular. Tengo más vistas en Instagram que en Facebook. Pero bueno. Ahí le estamos metiendo un poquito de onda a ver qué pasa. Dice, ¿cuál va a ser la próxima receta? Dice Ángel. Ángel, ¿la próxima receta? La próxima receta está pero para alquilar balcones, Ángel. Unos panes tipo Viena que ya los tengo, ya los embolseé todo para hacer sándwich, para hacer hamburguesas, para hacer panchos o hot dogs. Panes recontrafáciles y riquísimos. Esas se las voy a subir. La verdad que tenía ganas de subírselas antes. Pero se las voy a subir como les subo siempre el miércoles que viene. Así no cambia nada. El miércoles que viene les subo la receta esa de los panes. Que se hacen a mano, sin máquina, sin ninguna cosa rara. Sin ninguna cosa rara. ¿Quieren ver el resultado de esos panes? Ahí Juani dice, a ver. ¿Quieren verlos los panes? Se los voy a mostrar. Pero ya los embolseé porque los voy a repartir. Los voy a frisar para dárselos a mi papá y a mi hermana. Así que, y a mi hermano. Así que voy a, ahí distribuí un poco en la bolsa y si quieres se los muestro. Mientras se calienten aceite, les muestro los panes. Miren, chicos. Esto es, esto no es por hacer, no es por hacerme nada, eh. No es por hacerme nada, pero la verdad que esto es una cosa espectacular. Espectacular. No, Mara, no tiene, dice Maki. Falta mucho para el miércoles, la verdad que sí. Pero mirá, yo te tengo que mostrar esto, Chris. Y a todos, chicos, porque estos panes son quiere verlo. Mirá. Mirá lo que es esto. A ver si se llega a ver ahí la miga. No sé si se llega a ver, porque quiero, quiero que se llegue a ver lo esponjocito que está. Esto lo hice ayer, eh. Lo hice ayer. Y mirá, ahí están los pancitos. Estos panes para, estos pancitos son para sándwich, jamón, queso, por ejemplo. Y también, si los haces en otro formato, para hamburguesa, o como les decía, para panchos o hot dogs, nosotros le decimos pan de Viena, o pan tipo Viena. Y la verdad que son facilísimos, chicos. Parece comprado, dice Maki. No, te juro que lo hice yo, Maki, eh. Qué ricos, dice Carmen. Tan buenos, ¿no? Se antoja con una pasta ese pan, dice Franny. La verdad que sí, Franny. Este pan es riquísimo. Aparte, miren, esto está en una bolsa ahí tipo Ziploc, que está cerrada hermética. Y la verdad es que tiene un perfume. ¿Te gustaron, Ángel? Son ricos. Yo ayer me comí tres sándwiches que bestia, porque los puedes hacer más chiquitos o más grandes. Yo estos los hice grandecitos, miren. Son panes que después, ¿no? Lo sacás así y vas haciendo los sándwichitos así del tamaño, de este tamaño. Te quedan así. Lo cortás y te queda así. Entonces me comí tres de estos, de jamón y queso y de salame y queso. Estaban riquísimos. Como para fechas navideñas. Así quedan muy buenos. Inclusive tostados también quedan buenos. Seguro los preparo, dice Juan. Y con este encierro pura comedia, es verdad, eh. Yo tenía ganas de hacer algo así con masa. Onda, siempre hago cosas, por lo general, con masa, pero algo así que se pueda usar en varias cosas. Como les decía, el pan casero, que es como más durito, ¿no? Por ahí es para cortar rebanadas y tostarlo. Este tipo de pan, que tiene manteca, o mantequilla, entonces queda más tiernito. Entonces le podés dar el formato que vos querés y lo podés usar para varias cosas. Entonces me pareció que estaba bueno para hacer una receta así, porque les prometo que es fácil, chicos, eh. Les prometo, uno dice pan, uh, pan casero, ¿no? El pan casero lleva tiempo, lleva... No. Esta receta entre que la haces y sale del horno, tarda dos horas. En dos horas tenés el pan. Desde que sacaste el coso para mezclar los ingredientes. Así que es fácil, es fácil. El miércoles, el miércoles sale. Le da la receta, le da la receta muy bien de scripta la maqui para que me haga esos panes, dice Franny. Te prometo que sí, Franny. Me voy a esmerar para escribirla bien y después decirla bien. Sí, te prometo que sí. Te prometo que sí, Franny. No, ojalá que lo puedan hacer, chicos, porque en serio está rica, rica, rico, rico este pancito tipo viena. Tiene un poco de azúcar. Entonces es un pan no dulce, pero tampoco salado, hiper salado, como si fuese una baguette. ¿Sí? Es un término medio. El pan de viena es así, no es salado, salado. Esperala, Cristina. El miércoles, como siempre, la estoy subiendo acá a YouTube. Y está buena en serio. Hola, Francisco. ¡Saludos! Todo lo que hace el mono es súper fácil. Sí, Juan, y yo trato que sí. Igual yo te digo, no puedo hacer cosas demasiado complicadas porque tampoco tengo un estudio de gastronomía, como para decir, che, me hago una torta de tres pisos con una Barbie o Elsa con el vestido y crema chantilly. No, no puedo hacer algo tan complejo porque tampoco tengo mucho conocimiento. Pero este pan particularmente es fácil. La verdad que es fácil. Ahí está, mirá. Tengo el aceitito que ya está caliente, entonces voy a ir poniendo las croquetas para que vean lo doraditas que van a quedar, chicos. Aceite, estoy usando aceite de girasol. Pero pueden usar aceite de maíz o si son muy adinerados y tienen, para llenar este sartén de aceite de oliva, usen aceite de oliva. Si quieren, quedan riquísimas, pero no. Yo no tengo aceite de oliva hoy. Me olvidé de comprar. Entonces le estoy poniendo aceite de girasol. A ver, ahora puedo tocar el teléfono que ya dejé las croquetas de lado. De seguro lo hago. Me fascina el pan. Riquísimo, Eva, el pan. A mí también me encanta. Y tostadito el pan, a la mañana me encanta. Ahora que tengo mi súper tostador, que ahí está, me lo gané con los puntos del banco. Entonces ahora, antes me daba un poco de pereza, para decirlo de una manera elegante, poner el tostador acá arriba de la hornalla y tostar los panes. Entonces ahora con la tostadora, bajo el cozo, listo, se tostaron los panes. Éramos tan pobres, chicos. Contento por una tostadora. Contento por una tostadora. Qué miseria. Qué miseria. Sí, Juan y gracias. Juan y el otro día, vamos a estar esperando la receta, dice Cristina. Sí, espérenla, chicos, el miércoles. Juan y el otro día, hizo las tortas fritas, que salieron acá en este canal, y me mandó las fotos, estaban lindísimas. Hay que cuidar la poca aceite que tenemos. Sí, hay que cuidarlo. Es tipo Hawaiian ese pan, dice Eva. ¿En serio, Eva? No sabía que le decían así Hawaiian. Nosotros le decimos pan tipo Viena. Pero debe tener un montón de nombres, porque, por ejemplo, yo veo mucho el canal de Ana, de Pasteles la Moreliana. Ella hace un montón de panes, de tipos de panes. Pan de mujer, pan para sándwich, un montón de panes. Y hace uno, que es bastante parecido, y por ahí es otro nombre, y la misma receta, o una receta parecida. Hola, las recetas fáciles de Esther. Qué bueno que te alcancé. Me dormí un rato, porque me empezó a doler la cagú. Estabas igual que yo. Esther, te sentí mejor. Yo ahora me siento un poco mejor, pero me dolía un montón la cabeza. También me acosté un rato a la tarde, para ver si se me pasaba. Estaba destruido el dolor de cabeza. Igual, lo mío es normal, porque a mí me duele la cabeza bastante seguido, chicos. Tengo que decirlo. Monito, cuando nos haces unas empanadas dulces, dice Ale González. Voy a hacer, Ale. Voy a hacer. ¿Vos sabés que hoy estaba a punto de hacer unas canastitas de atún? Unas canastitas de atún con la masa para empanada casera. Una masa muy sencilla casera, ¿no? Con la grasa, la sal muera, todo. Una bien sencillita. Pero al final me decidí por esto, porque me pareció un poco más práctico, digamos, para hacer un video. Pero voy a hacer empanadas dulces. Te prometo que voy a hacer. Estoy de vacaciones, Natalie. Estoy de vacaciones desde la semana pasada. Empezaría la semana que viene, lunes y martes es feriado. Empezaríamos el miércoles a trabajar, pero por este tema de la cuarentena obligatoria, no. Trabajamos desde acá, desde casa. Se me pasó un poco, creo que me faltaba tomar agua, dice Esther. ok, Esther, qué bueno que se te pasó un cachito. Está muy dulce, qué rico, dice Eva. Sí, Eva, puede ser que sea algo similar, ¿eh? Puede ser. Este pan, ya te digo, no tiene el salado de un pan así común para que uno, consumen la cena, por ejemplo, pero igual lo podés, lo podés comer en una cena, o también como te decía antes, tostar y ponerle un poquitito de manteca, o de un dulce, o comerlo en sándwich. Ahí en mi Instagram, chicos, que se llama el Instagram, mono1981oficial, mono1981oficial, se los digo por si no están en Instagram. También el Facebook es igual. Subí una foto con esos sándwiches que les conté que me comí ayer. Uno de salami y queso y otro de jamón y queso y otro más de salami y queso, pero a eso no les saqué foto para que no digan qué gordo. Aquí también se acabaron, allá también se acabó el papel de baño, dice Natalie. Por suerte, todavía no, Natalie, por suerte hay, por suerte hay, ahí estaba hablando al principio, que por allá por Estados Unidos arrasaron con el papel de baño. Acá por lo menos algunos rollos hay, de baño y de cocina. Ahí está Maki poniendo la dirección de Instagram. Gracias, Maki. Muchas gracias. Ahí estamos también en Instagram subiendo recetas, subiendo fotitos. Si ustedes hacen una receta que sacaron de este canal, yo se las pongo en las historias de Instagram. Así que, que bueno, ahí estamos. Hacerlos más pequeñas para mesa de postre. Me gustaron. Graciela, muy buena idea. Hacerlo tipo canapé. Muy buena idea. Con una salsita, una salsita tártara, una mayonesa, una mostaza, poner en botecitos todas esas salsitas y estas más chiquitas y las va, sí, muy buena idea esa. Yo te sigo en Instagram, dice Cristina. Gracias, Cristina. También le dicen papel confort como los chilenos. No, nosotros le decimos papel higiénico al papel de baño, digamos, papel higiénico. Ah, pero allá tiene, acá tenemos para lavarnos, Nathalie. Eso estábamos diciendo, que si de última se llega a acabar, tenemos el implemento que no sé quién lo habrá inventado, que se llama bidet y nos salva. La verdad que nos salva. Para no entrarnos a bañar, ¿viste? Porque si no te tenés que meter a bañar el cuerpo entero. Entonces, por suerte tenemos el bidet para lavarnos el cutis. Ahí está. Voy a poner esta acá, me quedé un poquito más chica, pero ustedes van a saber comprender, chicos. Ahí está. Vamos a poner esta por acá. Ya tengo el limoncito, porque estas croquetas van con limón. Estas croquetas van sí o sí con limón, un chorrito de limón y las croquetitas. Entonces, para hacerme el utilísimo satelital, hice una flor de limón. Ahí está. A ver si te voy a poner ahí, y te voy a poner acá. Ahí está. Y acá quedaron las croquetas. Voy a pagar el aceite para que no se... A ver qué dijo el cutis. Esos pasitos están para morir, se suena hermoso y estaban buenos, Estere, estaban buenos. Juani, pues, por eso no se preocupan, dice Natalie. No, pero mira, te digo, igual, esperen que voy a subir acá la... Voy a subir acá la cámara. Si la cámara... No. Les digo, que igual hay que tener precauciones también con eso y que usarlo con determinada prolijidad y no ser chancho y usar la misma toalla que te secar las manos, por ejemplo, para secarte el cutis y todo ese tipo de cosas. ¿Vieron? Porque hay gente también que bastante chancha, por más que tiene el bidet, chicos, hace una mezcolanza de toallas y de cosas. Mejor con un papelito o con... O con una toalla exclusiva para el cutis. ¿Puedes hacer una receta con chorizo argentino, mono? Dice, Mara, ¿Cómo no, Mara? Sí, te prometo que sí. Unos chorizos a la... Unos chorizos a la... Pumarola. ¿Qué te parece? Que es una salsa riquísima. Voy a hacer, te prometo que voy a hacer, Mara, son riquísimos. Te voy a hacer, te voy a hacer. Te voy a hacer a todos, chicos. Y acá están las... Las croquetas de atún. Acá se las voy a mostrar. No se rían de mi manualidad, ¿eh? No se rían de mi manualidad. Esperen que voy a bajar un poquito ahí para no dar vuelta mucho al plato y que se me vaya todo el demonio. Ahí está. Ahí están las croquetitas de atún. Las voy a dejar enfriar un toque para... Acá está la flor. Se las quiero presumir, chicos, la flor. Porque yo soy malísimo para las manualidades, pero hoy me hice una manualidad así con el limón. Y ahí están. Ven, doraditas, ricas, pero todavía no les voy a dar una mordida porque están calientes. Están calientes. Pero huelen que son una locura, ¿eh? Una locura. Miren, ahí están. Las dejo ahí para que las vean. ¿Les gustaron? Se ve bueno. Se ven ricas. Sí, la verdad que se ven ricas. Están ricas. Y ya te digo, con una salsita, mayonesa, mostaza, una salsita tártara, una salsita de esas, no sé si por ahí en Estados Unidos en México seguro venden, esa salsa de ensalada César. Se llama salsa César. La venden en el súper. No es igual que la casera, pero está buena también para mojar estas cositas. Viene, viene, ¿eh? ¿Se ven buena, María? Se ve buena. Sí, yo te prometo que está buena. La voy a dejar enfriar un poquito y se las voy a mostrar por dentro. ¡Ay! Dice Crisada, ok. Con esa también está buena. Con un poquito de mayonesa con perejil picadito. Mayonesa, perejil picadito. Un chile picadito. También en el caso de ustedes, pipí cubú. Una ensaladita de lechuga y una salsita así. Esther, yo tengo tomate y tengo pepino. De eso me voy a hacer la ensalada de hoy. Así fácil y rápida, Esther. A mí no me gusta la César, dice Juani. A mí la compraba mucho tampoco, pero la casera me encanta. Tengo en este canal la receta de la ensalada César. Es un video en vivo, un poco largo, pero la receta de la ensalada César con la salsa César que bueno, sí, es un sabor fuerte. No es una mayonesa, es un sabor fuerte, pero a mí me encanta. La verdad que me encanta. Gente, dejen like. No, Anir, si son muy poquitas. Sí, me dice que dijo Maribel. A ver, por ahí se me fue. Maribel dice, no va a alcanzar para todas, dice Maribel. Sí, no, pero mirá, ocho, ocho, Maribel, pero cortamos mitad cada una. Cortamos así mitad cada uno y vamos comiendo, yo creo que ahí alcanzó. La cortamos, tendré un poco algunas. Mirá, algunas me salieron un poquito más grandes. ¿Ves? Ahí, ahí voy a mostrar. Podrían mojarse en salsa, y sí, temo ideales para salsita. Mirá, algunas me salieron más grandes y otras, como estas que están acá, un poquito más chicas. Así que yo creo que si las haces todas del mismo tamaño, por ahí te salen en vez de ocho, te salen siete. Siete del mismo tamaño. Con dos latas de atún. Lo que pasa es que te comes dos y ya está llenito, te digo, son un tamaño, tamaño baño. tamaño baño, son bastante grandecitas. Pero ahí Graciela decía, si las haces más chiquitas, para una mesa así de recepción, está buena porque te rinde mucho y le pones una salsita y le cambia el gusto. Hola Gigi, saludos. Cuando hay amor, con que uno coma, basta. Dice Ale, exactamente Ale. O partimos a la mitad, partimos a la mitad para botana, dice Do, para llevar, dice Juani. Se miran buenas, ¿no chicos? Es atún aleta amarilla o aleta azul, dice Francisco. Uh, me mataste Francisco. Es atún en aceite, pero lo de la aleta no sé. Esa te la debo. Pero es el atún más, ahí el más, como un hacho, digamos. Pero lomitos, no desmenuzado. El lomito de atún, que para mí es más rico. Hay gente que el desmenuzado le gusta, pero para mí, si por ejemplo, compras el desmenuzado en aceite, tiene más gusto aceite que atún. Sale más barato también, ¿no? Pero creo que conviene invertir un poquito más y comprárselo lomito. No sé, un gusto así personal. Bueno chicos, me voy a ir, los voy a dejar, porque hoy los maté hablando, discúlpenme, pero necesitaba, necesitaba desahogarme. Estoy solo, estamos acá en cuarentena total y obligatoria, entonces no podemos socializar. Estamos encerrados, cosa que me parece muy bien. Así que hoy me descargué con ustedes, haciendo una transmisión. I'm sorry, yo no comparto mis croquetas, dice la receta de Esther. Se ven ricas, se ven muy ricas, se antojan, dice socorro, gracias chicos, muchas gracias. Les mando un saludo grande, que tengan un lindo fin de semana y no se pierdan, si puede ser, y no se olvidan, la receta del miércoles de los panes. De estos panes que les mostré antes que estaban, se los prometo que estaban para chuparse los dedos. Si quieren ver los sanguchitos que me dice, ahí en Instagram están. Dice Maki, así te portas mejor. Yo siempre me porto bien Maki. Puede ser también atún en agua, solo tengo ese. Sí, Cintia, atún en agua o atún en aceite o mixto, como a vos te parezca. Eso no hay ningún problema. El tema que trate es que sea lomito, pero sí. Dijiste que las ibas a comer acá con nosotras, dice Natalie. ¿Yo dije eso? Me parece que... Ah, no, dije que iba a probar una. Y sí, la voy a probar, porque esta chiquitita, esta es mini, entonces se las quiero mostrar por dentro. Esta ya se enfrío. Entonces, menos mal que me hicieron acordar, porque me había olvidado de eso. Entonces, esta sí la voy a probar con ustedes y les muestro cómo queda. ¿Qué ve? Ahí se... Uy, está... Uy, deliciosa, gente, en serio, ¿eh? Deli, deli. En serio, está buenísima, ¿eh? Uy, está... está muy buena. Me salieron ricas... Hay veces que me salen un poco más desabridas que otras. Esa es por el tema de la sal y de la pimienta. Esta me salió justa de sal y de pimienta. Está buenísima. Pero si le pones salsita, si le falta un poco de sal con la salsita ya va bien. Pero está... Riquísima. Se las recontra, recomiendo. En serio, ¿eh? Y pico-cucu. Bueno, gente, les mando un saludo, que tengan lindo fin de... Y nos vemos próximamente. Ojalá que el domingo. Yo siempre digo que el domingo y a veces el domingo se me complica un poco, pero si puedo, hacemos una transmisión el domingo para charlar un ratito aunque sea. ¿Sí? Chau, chicos. Buen fin de... Chau.